¡Adiós! En la calle a la gente está teniendo un buen tiempo, En la gente está teniendo un buen tiempo, Pero no te voy a... Aprenden bien... Y yo siento el que estás teniendo... Pepe y me... A... 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 In my life, in my life No, I can't escape I thought I'd be your life Oh, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!